Hola, hola, muy buenas tardes mis queridos amigos o a la hora que me estés viendo, te agradezco de todo corazón que le hayas dado play a este video y espero que sea de todo tu gusto, les estoy compartiendo dos geniales ideas de que podemos hacer con botellas de suavitel espero y que te gusten las ideas y si es así me puedes ayudar a compartir con alguien especial y pues bueno chicas las voy a dejar con el video mis queridas amigas se acuerdan de la manualidad que estuvimos realizando para el día de la mamá pues vamos a estar utilizando lo que me quedó de este mechudo, recuerden que este mechudo les comenté en el video pasado que era un mechudo pero que estaba totalmente nuevo, no es un mechudo que ya haya estado en uso y pues bueno, una vez que hayan cubierto toda la botella de suavitel de esta manera vamos a empezar a tejer cuerda o hilo de yute con un ganchillo o con un gancho como lo conozcas y vamos a realizar un precioso tejido para empezar voy a pegar por abajo de un hilo de este mechudo recuerden que ustedes pueden sustituir lo que es el mechudo con hilo de macrame y este lo encuentran si vives en México, en Fantasías Miguel o en Parisina y bueno chicas este tejido como pudieron darse cuenta es súper fácil para empezar lo voy a pegar por abajo de una cuerda y después en la siguiente cuerda lo voy a hacer por encima y así voy a ir uno por arriba y uno por abajo y en la siguiente hilera va a ser al revés uno por arriba y uno por abajo dependiendo cual sea el caso a continuación les voy a enseñar como les debe de quedar este tejido espero y que me hayan entendido y pues bueno chicas así vamos a continuar haciendo este tejido hasta terminar nuestra botella de suavitel recuerden que en esta ocasión les estoy compartiendo dos ideas de que podemos hacer con botellas de suavitel recicladas la primera les puede servir hasta para regalarle sus cositas que le agraden a tu mami como pueden ser sus cremas, sus dulces o cualquier cosa y después tu mami lo utilizará como un organizador bueno chicas aquí ya terminé de hacer este tejido por toda la botella de suavitel y ahora lo que voy a hacer es con el resto de cuerda del mechudo o de macramé lo voy a pegar de esta manera hacia la botella de suavitel y después voy a cortar con las tijeras y pues bueno acá vean ya como quedó y aquí le coloqué cinta masking tape ya que se me estaba desbaratando pues los cordones del mechudo y pues bueno acá corté una pieza de cartón aquí estoy utilizando esta sábana que está nueva nada más que cuando la compré se me rasgó y pues ahí la tenía guardada y con este pedacito de tela o de sábana lo que voy a hacer es forrar esta pieza de cartón y pegarlo en la botella de suavitel que estamos reciclando de esta manera y pues bueno acá tengo otro pedacito aquí estoy utilizando una parte donde ya trae un dobladillo entonces para mí se me hizo más práctico hacerlo de esta manera pero de igual manera si tú consigues una tela nueva o que no trae dobladillo nada más pues lo doblas un poquito y ya está y pues así les deberá de quedar esta pieza en videos anteriores igual les he enseñado cómo forrar sus cestos ¡Gracias! ¡Gracias! chicas aquí yo lo quise hacer con asitas y pues nada más le estoy colocando una pieza del mechudo la verdad es que me gustó trabajar con esto porque está un poco más grueso que el macramé entonces de esta manera les estará quedando su cesto ahora vamos a decorar con cinta ustedes pueden utilizar lo que mejor prefieran o lo que consigan por donde viven ya que muchas veces pues no conseguimos lo mismo verdad pero pues vamos a tratar de decorar con lo que tengamos en casa y pues por acá le estoy colocando lo que son unas bolitas de madera y vean qué precioso aquí le voy a colocar este moño y díganme si les gusta esta idea esta idea quedó perfecta para dársela a mamá en su día espero y que a ustedes también les haya gustado esta idea y bueno chicas les voy a dejar con el proceso de la segunda idea reciclando botellas de suavite les espero y que estén disfrutando de este vídeo si es que eres nuevo visitando el canal te invito a que te suscribas en la parte de aquí abajo donde dice suscríbete igual me puedes ayudar a compartir este vídeo con alguna persona especial que sepas que le gustan las manualidades o que le guste reciclar y pues bueno chicas también les quiero dar las gracias a todas esas personas que se han sumado a esta preciosa comunidad a mi familia llamada Susy Reciclaje Creativo les mando un beso de todo corazón espero que les gusten estas ideas nos vemos hasta el final del vídeo ¡Gracias! 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 No, no, no. Aquí vamos a cortar un palito y en los laterales Le voy a colocar unas bolitas de madera Ustedes si gustan pueden forrar este palito A mi me gusta de esta manera Y pues bueno ya nada más se lo voy a colocar aquí Como ustedes pueden ver en el video Y pues bueno chicas y chicos hasta aquí el video de hoy Espero y que les haya gustado estas dos ideas útiles Reciclando botellas de suavitel Conmigo será hasta la próxima Se despide de ustedes su gran amiga Susy Vargas De Susy Reciclaje Creativo Bye Subtitulado por Jnkoil